Visita, venga. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mire, venimos nosotros de parto de Carlos Pop, solo que el detalle que él no pudo venir acá. Pues la esposa, a final de cuentas, no la deja tener, no solo una novia, no la deja tener varias novia, pero igual, pues él va a aparecer en un momento acá. Mientras tanto, le traemos esta serenata. ¡Qué emocionante! ¡Qué alegre! Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. No creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo amanecer, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer por toda la vida. sin algo que soñamos, si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, te llevo de más, nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan, si señor, somos María Chirreal Fortuna y estamos a la orden, muchísimas gracias, hasta la próxima, y muy pronto viene ahorita Carlos a la cena que te invitó, si así es, estoy muy emocionada y quiero agradecerle a Carlitos por este detalle hermoso, aunque la esposa no le deja tener novias, verdad, le agradezco mucho ese detalle, y gracias a Grupo Real Fortuna. ¡A la orden, sí señor!